Ahí está, llegó, 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 sí, sí, sí. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol si es sudamericano, americano de todo el continente. Y como ustedes ya lo sabrán, hoy pareciera que día de ecuatorianos. La verdad que se levantaron iluminados y hoy hablamos aquí en este video, por lo menos más precisamente, de Gonzalo Plata con el Real Valladolid y en este caso frente al Barcelona, ni nada más ni nada menos que el campeón de España. El campeón de la Liga y aquí frente al Valladolid y frente al Tri, sí, frente a Gonzalito Plata. Aquí estamos para reaccionar, analizar, sí, resumir un poco lo que ha sucedido con él en este partido y cerca del final. Y ya vamos a estar explicando por qué. Así que sin mucho más para decirles, se suscriben al canal los que no lo estén acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo. A ver, a Gonzalo Plata, sí, la joyita ecuatoriana frente a Barcelona. Bien, aquí tenemos un nuevo video de Ecuador Talents, siempre con los mejores resúmenes de los jugadores, a lo largo y ancho de este mundo ecuatoriano. Ahí lo tenemos a Gonzalo Plata por derecha, como siempre, aquí en el estadio del Valladolid. Y nosotros nos pusimos el azul de la tri para estar más en composé de lo que representa el Real Valladolid. Y ahí arranca el partido para Gonzalito. Para Gonzalito Plata frente a los campeones de España, frente a los campeones de la Liga. Bien, recuperando. Puede ser una prueba la de ponerlo a Eric García, ¿no? Bien, bien, bien. Buenos inicios, ganando ahí confianza, pases cortos, haciendo rotar la pelota con Valladolid, sabiendo lo que se juega, ¿no? Tratando de salvarse del descenso, de quedarse en primera. El equipo de Ronaldo. Bien, 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 bien defendido. Bien defendido, Gonzalo metido. Sin falta. Nada. Bien, bien metido. Me gusta, me gusta la fase defensiva de Gonzalo cuando está comprometido. Es buena. Es mano, es mano. Bien, bien, bien. Todo, todo, todo bien hizo en esta jugada Gonzalo. Estuvo incluido. Estuvo incluido para que viva el fútbol. Ay, lo toquearon justo al compañero. Así está Plata, Alejandro. Y además no se apuraron recién. Buena pelota en profundidad. Llega, llega, llega bien. Ahí está. ¿Y va? Es penal. Es penal, es penal, es penal, es penal, es penal, es penal, es penal a Gonzalito. Es penal a Gonzalito. Mirá vos. Es penal a Gonzalito. Lo tocan, lo rozan, lo rozan abajo. Es penal para Gonzalito Plata y para el Valladolid. Bien fabricado. La tiró larga, pero bien, bien. Jugó con la desesperación de Eric. Y el gol, el gol de Larrin. El gol de Valladolid. Y fabricado por Gonzalito Plata, que viene haciendo un buen partido. Mirá vos en la faceta defensiva. ¿Qué hizo Gonzalo? ¡Garra! ¡Huevo! Juega, toque. Ahí está. Juega Gonzalito. A ver acá. Bien, tranquilo para atrás. No se desesperó. Nada, nada. Tranquilo. Bien, bien. Bien, me entiendo. Está muy metido en defensa, Gonzalo. Se agrandó con Barcelona. Está agrandado Gonzalito. Le va a apretar, va a correr. Está metido. Va a presionar. Mirá. Dormiga cuando quieras. Ah, pasó muy bien el compañero. Bien. Epa, 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 epa. Mano, mano, mano acá. Mano acá. Sí, claro. Claro, claro. Está muy bien, eh. Está muy bien hoy. Metidísimo. Le hacen faltas por todos lados. Recupera mucho en defensa. Ay, el tiro era bueno. Era bueno. Y llegaba él justo, pero bueno. Se la quitaron justito, justito. Está bien. Alguna podía pifiar, hermano. A ver, viene sacando todo. Y acá podía pifiar. O sea, está bien. Bien, la intención es lo que cuenta. Bien, dos en el camino. Lárguela, lárguela, lárguela. Bien, perfecto, perfecto. Todo lo que está bien, Gonzalito. A ver, acá otra vez. Juegue. Juegue, Gonzalito. Juegue. Centro. Ay, pegó en el palo. Entraba y por ahí era. O asistencia o gol. Pegó en el palo. Mirá vos. Qué bien. Qué buen pase que metió. Muy bien estaba, eh. Era gol de él. Era gol de él. Pegó en el palo. Qué duro. Era un buen gol encima, eh. Porque pasaba todo el resto del campo. El segundo palo. A ver, acá. cayó por izquierda. Vaya, Gonzalo, vaya. Bueno, bien, bien atrás. Ahí está. Llegó, llegó, llegó. Sí, 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 sí. No. Lo privado vamos a empezar. ¿Alarín? No, no hay chance. lo están revisando pero no hay chance hermano para mi está totalmente habilitado y hay gol de Gonzalit callando bocas Gonzalit claro que si Gonzalo Plata señoras y señores empujándola ahí el último clavo de la draud del Barcelona muy bien definió muy bien con mucha categoría como sabe hacerlo él entró perfecto y gol de Gonzalo definite algo Gonzalo le cagaron el festejo pero no importa muy bien muy bien el partido Gonzalo que encima con gol incluido era el doblete encima mirá vos era doblete contra el Barça mirá vos que lástima y venía atrás el compañero no sé si venía un poquito mejor perfilado pero no importa muy bien y otra vez y ahora por derecha juegue juegue Gonzalo juegue la tiró afuera hay un compañero herido me parece bien de primera se le fue un poquito larga bien cargado ahí recuperé recuperé lo quiso cortar son tres contra tres cuatro contra tres a ver cómo la manejan Plata para buscar el encarga Gonzalo que tocando la pelota lo tiene liquidado sí señores final final del partido el Valladolid ha ganado tres puntos de oro le ganó el campeón de la liga le ganó Barcelona sí está escapando por ahora del descenso y encima un gol de Gonzalito Plata y armando un penal de otro gol partidazo en lo defensivo en lo ofensivo también llegó al gol generó inquietudes en Barcelona la verdad que ha hecho un gran partido hoy Gonzalo Plata cuando lo hace hay que reconocerlo y realmente frente al campeón y encima tratando de sacar a su equipo del descenso y de dejarlo en primera así que partidazo de Gonzalo partidazo de en este caso el Valladolid también mis felicitaciones ahora quedan finales por jugar y que obviamente para poder dejar en primera al Valladolid así que bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es así y si quieren más obviamente sobre Gonzalo Plata sobre cualquier otro jugador ecuatoriano o del continente acá abajo lo pueden dejar en los comentarios pero no se olviden de suscribirse activen la campanita dejen ese enorme like dedito para arriba siempre comenten como ya les dije obviamente no se pueden olvidar de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau 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 chau